¡Muchas gracias! 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 Vente Gordo Ven, ven acá Allá He looks good Ok 1.4 Ya vino el tiempo La vida era Muy sexy Ahí vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Puera! No se pone aquí arriba. No se pone aquí. No se pone aquí. ¿Qué está loco? ¡Vito, ¡piedra! ¡Ese es Vito, ¡previa! ¡Piedra, porque te acabas con todas las piedras ya en el río! ¿Cómo que dice Vito? Vito, ¡piedra! ¡No, no dejas unas piedras en el río, Vito, papá! ¡Viva la piedra! ¡Papá, ya te lo voy a llevar por el chico! ¡Vito, ahora tienes piedras del río! ¡Porque te dejaste todas las piedras del río! escogí el lado como más dichoso de las piedras si, nadie quiso el lauchero si, nadie quiso el lauchero un correño menos si, nadie quiso el lauchero si, nadie quiso el lauchero si, nadie quiso el lauchero